Era nada, ni a las canicas, ni al parchís, ni a las cartas, con mi abuela, con mi hermano, con quien sea, me da igual, no me gusta perder a nada, entonces siempre he sido así y por eso también me han ido a jugar bien. Es difícil ver a Chus Lampreave fuera de sus papeles en las películas, así que es toda una delicia verla con una imagen entre cruela débil y bruja glamurosa y maquillada al cuidado de una firma de joyería a la que ha prestado su imagen. A pocas semanas de cumplir 76 años, vuelve a deleitar a sus incondicionales con esta delicia visual. No es de extrañar que directores como Almodóvar hayan recurrido allá por sexta vez para su volver, que pinta también de cara a los Oscars. Rosario Flores está feliz. Su marido Pedro Lazaga y sus dos hijos se han...